Artículo publicado en la revista Semana por la doctora Paula López, analista existencial, logoterapeuta, coach y conferencista de inspiración. Pensamiento de Viktor Frankl El cuerpo le pasa facturas a sus emociones desbordadas. Según el doctor Peter Christian Goldscher, investigador científico y profesor catedrático de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, las medicinas que tomamos regularmente y que son recetadas por la mayoría de los médicos, son la tercera causa de muerte después de las enfermedades del corazón y el cáncer. Cada año mueren 200.000 personas en Estados Unidos por esta causa y la mitad de estas personas mueren por los efectos secundarios que dejan estos medicamentos, por sus efectos contraproducentes. 10% de estas medicinas son antidepresivos y ansiolíticos. Deberíamos entonces tomar menos de la mitad de las medicinas que tomamos, dice el doctor Goldscher. Nos enfermamos de repente o de la noche a la mañana. La enfermedad comienza a gestarse en silencio, muy lentamente y en los niveles más ocultos de nuestro ser. Estamos aturdidos, inmersos en una vida caótica, encadenada al estrés, en lo personal, emocional, laboral y social. Deténgase por un instante mientras lee este artículo y piense, ¿cuántas personas a su alrededor, empezando por usted mismo, están experimentando alarmas en su cuerpo que les dicen que algo anda mal? El malestar es el desbalance entre la energía celular molecular, emocional y mental, que sucede cuando está todo tan desordenado y desequilibrado, que no vemos lo que está pasando por dentro. Los síntomas son como metáforas que reflejan en el plano corporal lo que está pasando en nuestro plano emocional y psicológico. Estamos demasiado ocupados con las exigencias del mundo y con aquellas autoimpuestas, de tal modo que no tenemos tiempo para escuchar los gritos de nuestro cuerpo cuando pretende hacernos desacelerar la marcha para autorregularse y autosanarse. Somos nosotros mismos quienes nos causamos nuestra enfermedad y pareciera que quisiéramos dar pasos agigantados hacia nuestra propia tumba de manera inconsciente y en un absurdo autoboycott. La medicina perfecta para la cura de almas está en su dimensión espiritual. Está depositada también en ese espacio invisible al cual usted tiene acceso gratuito, sin fórmulas, sin recetas y sin seguros. El mejor antídoto del cáncer, de la depresión, de la ansiedad, de las enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y demás agresores que violentan y destruyen nuestro cuerpo. Es el equilibrio interior, es el sentido que encontramos cuando a la fuerza, en ocasiones lo descubrimos escondido entre una llaga de dolor que se presenta como nuestra maestra. Es el contacto con el dolor lo que necesitamos a veces para renacer de él y aprender a vivir la vida con más sentido, con ese sentido real que nos conduce a la verdadera libertad interior y que rompe las cadenas de obligatoriedad que nosotros mismos nos hemos impuesto. ¿Cuánto más puede usted resistir? ¿Cuánto más pueden resistir quienes lo acompañan en su vida? Si bien hay hechos que no podemos modificar y la vida nos arroja preguntas muy difíciles de responder cuando enfrentamos situaciones límite, la mayoría de nuestras dolencias vienen de nuestra conciencia adormecida que lastimosamente sólo despierta cuando la golpea el caos y la ansiedad, intentándole mostrar el camino hacia la plenitud. ¿No es suficiente entonces con que nos den un diagnóstico para revisar nuestra vida, actitudes, valores y prioridades? Someterse a una operación, a una intervención para quitar un tumor o algún órgano dañado no es suficiente, pues la enfermedad es el lenguaje que usa su cuerpo para comunicarse con su alma. Usted puede silenciar los gritos del síntoma con anestesias artificiales y medicamentos sintéticos, pero debajo de su piel, en cada fibra de su cuerpo, se está manifestando el óxido que carcome cada célula y ese veneno viene disfrazado de estrés, de rencor, de relaciones tóxicas, de una vida inauténtica, de la culpa de una adicción y miles de emociones no resueltas. Cuando usted realiza un cambio profundo de vida, de personalidad y reestructura su jerarquía de valores, las defensas de su cuerpo ya pueden recuperarse y eliminar la enfermedad que no forma parte de su ser. Por ende, ya no encontrará un terreno fértil para seguir multiplicándose y destruyéndolo. Estar mal se convierte entonces en malestar. El malestar que sentimos en el cuerpo no es otra cosa que la manifestación del desequilibrio de nuestra alma, de nuestro interior. Se empieza a gestar en los niveles más imperceptibles de nuestra conciencia. Entonces, si caemos enfermos, es la consecuencia de haber estado sometidos por mucho tiempo a la incoherencia en nuestro vivir, al abuso de nosotros mismos y de nuestro organismo psicofísico-espiritual. Observe su vida en el ocaso de cada día y escriba usted mismo las páginas del libro que quisiera dejar al final de ella. Mi Píldora Atrévase a desafiar hoy aquello de lo que más ha huido. El momento para alcanzar su transformación es ahora. Si no huye más de ella, entonces usted mismo ayudará a gestar el milagro de la propia sanación. Paula López, emprendedora social. Coach internacional de alto nivel bajo los estándares de la Federación Internacional de Coaching para Estados Unidos y Europa. Máster ejecutivo en las habilidades de coaching desarrolladas en Harvard. Logoterapeuta y analista existencial de la Universidad de Flores, Buenos Aires, Argentina. Miembro del Global Council for Coaching Consulting and Psychology. Diplomado en habilidades directivas del Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Madrid, España. Conferencista de inspiración, miembro de High Q Speakers, agencia de conferencistas líder en Latinoamérica. Emprende como escritora columnista en varias revistas nacionales e internacionales como la revista Semana en Colombia, Global Coaching Magazine México, Logoret Argentina, Incerca Dicenso Italia. Suscríbete al canal de YouTube Paula López. Para más información de conferencias o talleres ingresa a www.paulalopez.com Me encuentras en Instagram como arroba paulalopezes y en Facebook como Paula López.